La actividad la organizaron entre los docentes, los padres y los estudiantes de CFI-1 del taller de cocina, en el marco del plan de continuidad pedagógica. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es trabajar juntos con las familias, poder tener continuidad de lo que se trabaja dentro del taller, y poder mantener los lazos y poder hacer partícipes a las familias de la asamblea permanente que tenemos los docentes. Bueno, es un punto de inflexión, ¿no? La muerte nos generó a cada persona situaciones, sentimientos distintos, acciones distintas. ¿Vos hace cuánto que sos directora? ¿Hace cuánto que estás en la docencia? Mirá, yo como docente tengo 23 años de trabajo y en el CFI-1 soy directora hace un año. Y la verdad es que la situación nos supera a todos. La verdad que sí es un punto de inflexión la muerte. La verdad que veníamos sosteniendo en CFI, nosotros tenemos graves problemas de edilicio. Nuestra institución está en la misma carpeta de conflictos edilicios que se entregó al suministro de educación en el mes de marzo. Apelamos a todas las instancias y nunca recibimos respuesta. Hicimos durante todo el año festivales y ferias con los padres para poder sostener lo que pudimos del edificio, pero nos resulta insostenible a este punto. Y la verdad que lo que sucedió nos hizo dar cuenta de que no teníamos por qué sostenerlo más. Entonces, algunos, con algunos hablamos, charlamos, docentes, directivos, dicen, bueno, es el momento de pensar cuándo decimos que no, ¿no? ¿Cuándo ponemos el límite? ¿Vos decidiste esto? ¿La comunidad decidió esto? ¿Entre los docentes decidieron esto? ¿Acá está el límite? Acá está el límite, lo decidimos todos juntos, por la seguridad de nuestros pibes y porque no podemos garantizar el derecho al aprendizaje en ambientes que no son seguros. Realmente, cuando uno se pone a sopesar los miedos, el miedo que más pesa es de entrar con nuestros pibes y que explotemos. ¿Hay información oficial desde inspección, desde el consejo escolar, en esta vía jerárquica que existe dentro de la educación? ¿A vos como directora te llegó alguna información? La verdad es que, de quienes debiéramos tener respuesta, no estamos recibiendo ninguna respuesta. Nosotros, como equipo directivo, todos los directores de Moreno, estuvimos trabajando en asambleas permanentes, de hecho, ayer tuvimos una reunión. Y la verdad es que estamos esperando respuestas del gobierno y todavía no las tenemos. ¿Esto se mantendrá? ¿No tiene una fecha de cierre de conflicto? Creo que esto viene para un tiempo. Esto va a terminar cuando la escuela, por lo menos el CFI 1, esté habilitado para el acto de enseñar y aprender dignamente.